Hola muy buenas a todos soy Alex el experto en sonido de Zococity.es y hoy estoy con análisis de los Ifiman ARIA. Con estos ARIA la marca lo que pretende es hacernos disfrutar un poco de la sensación que podríamos percibir con los H1000SE que son unos auriculares que son más del doble de precio de lo que pagamos por estos ARIA e integran las mismas tecnologías que están presentes en dicho modelo. De esta forma vamos a tener un modelo más económico que rinde muy bien incluso desde dispositivos portátiles y nos ofrece la máxima definición a un precio más contenido. Ahora podemos ver más de cerca la construcción de estos ARIA. Es una construcción que alterna al plástico con el metal. Tenemos por ejemplo fabricado en plástico la propia copa del auricular, las rejillas sí que son metal, esta zona de unión también sería plástico y la zona de unión de las copas con la diadema la vamos a tener también en metal. Sí que es verdad que en este rango de precios hay diseños de otras marcas que son más premium y utilizan mejores materiales pero a raíz de esta construcción con más elementos en plástico tenemos un auricular más aligerado. Normalmente en esta gama de precios los auriculares suelen pesar incluso 500 gramos o más. En esta ocasión tenemos un auricular de 400 gramos que es bastante cómodo y muy aligerado en peso debido a ese uso de materiales. Tenemos también unas almohadillas muy grandes donde nos cabe toda la oreja de estilo balado y son unas almohadillas híbridas en su zona exterior vamos a tener piel mientras que su zona interior que contacta con la cabeza va a ser poliéster que la verdad es que es muy poroso y transpira muy bien. Son unos auriculares muy cómodos de llevar en verano y rematando la parte superior tendríamos la diadema del auricular es una diadema plana para mí es uno de los mejores diseños en auriculares ya que no crea ningún punto de presión y podemos llevarlo durante horas sin ningún tipo de incomodidad y en su parte baja tendríamos las conexiones para el cable que van a ser en estéreo 3.5 milímetros y la verdad es que es un tipo de conexión muy barata sobre todo si queremos luego en un futuro comprarle cables más largos o balanceados lo vamos a poder hacer de forma fácil y con muy poco desembolso. Ahora vamos a ver los accesorios que acompañan a estos IFIMAN ARIA en primer lugar vamos a tener su caja de transporte y dentro de esta caja vamos a tener tanto los auriculares como los propios accesorios retirando esta espumilla de protección vamos a tener acceso en primer lugar a la tarjeta de garantía de IFIMAN donde vendrá en su parte trasera el número de serie del auricular y también tendremos el manual de usuario del propio auricular evidentemente tendremos los auriculares en este hueco bien protegidos lo vamos a poder transportar sin que el auricular baile o se dañe durante el viaje y en este bolsillo interior vamos a tener el cable es un cable que tiene jack de 6,3 milímetros sobre todo indicado para usarlo con dispositivos estacionarios pero bueno le podemos poner un acople a tres y medio para usarlo con reproductores que sean más o menos potentes para utilizarlo con ellos y a las copas tendremos el típico conector de IFIMAN de tres y medio estéreo y esto la verdad es que sería todo el auricular lo que yo he dicho en falta sería otro tipo de cable sobre todo algún balanceado ya sea en 4,4 milímetros para reproductores o incluso xlr para equipos estacionarios pero bueno la verdad es que IFIMAN nos está dando aquí un auricular con muy buen rendimiento por muy poco precio y en general tenemos unos accesorios justos pero que cumplen la función y vamos a poder utilizarlo con nuestro dispositivo preferido durante las horas y disfrutar de todo su sonido ahora veréis cómo quedan los aria en la cabeza es un auricular que como viene siendo habitual en la gama alta de IFIMAN tiene una copa ovalada súper grande en ningún momento la almohadilla toca nuestra oreja se apoya siempre en el cráneo de esta forma no vamos a tenerla rozando nuestra oreja creando puntos de presión o calor durante el verano y es un auricular muy cómodo primero por las grandes almohadillas que tiene luego por la diadema plana que reparte muy bien el peso en nuestra cabeza y también por su peso que se está en unos 400 gramos la verdad es muy ligero para un auricular tope de gama así que vamos a poder llevarlo durante muchas horas y disfrutar de nuestra música durante sesiones muy largas de escucha con estos IFIMAN ARIA vamos a tener una impedancia de 35 ohmios y una sensibilidad de 90 decibelios lo cual por el dato tan pequeño de homiaje en la impedancia vamos a poder moverlos desde dispositivos portátiles pero sí que es verdad que la sensibilidad es una sensibilidad media una sensibilidad cercana a los 100 decibelios nos hubiese permitido moverlos de fuentes aún menos potentes pero realmente con reproductores como el m11 m11 pro u m15 por su salida balanceada en el caso del m11 y su salida normal en el caso del m15 lo vamos a poder mover perfectamente no vamos a necesitar ningún amplificador estacionario pero si queremos evidentemente sacarle todo el jugo os recomiendo un buen DAC y un amplificador que de cierta potencia mi recomendación es el combo del topping de 90 como DAC y el A90 como amplificador que la verdad es que es un DAC excelente a un precio la verdad es que increíble para el rendimiento que saca y nos va a permitir moverlo de forma fácil y sacarle todo el partido a estos auriculares de easy man entre las tecnologías que integran estos área y que han sido heredadas como os comentaba del h1000 se tenemos básicamente dos tecnologías muy novedosas en primer lugar tendremos el diafragma que es ultra fino de escala nanométrica y es un diafragma que es tan fino que incluso si lo dejamos caer se mantendría en el aire esto lo que nos garantiza sobre todo es una transición de frecuencias ultra rápida ya sea de agudo medio a grave vamos a tener una transición muy rápida con mucho detalle y con prácticamente nula distorsión otras las tecnologías que integra de su hermano mayor son estas parrillas abiertas que ifiman denomida como windows shade y lo que nos van a permitir sobre todo es una escena que la verdad es muy abierta posiciona excelentemente los instrumentos ya sean en obras sinfónicas con mucha carga instrumental tanto como en pop o en rock y en todo momento vamos a saber de dónde vienen cada uno de los sonidos como se enteran en el espacio y nos van a dar una definición excelente en cualquier momento en cuanto a los agudos de estos ifiman area tenemos unos agudos que la verdad es que son muy fluidos muy disfrutables y también con un buen nivel de detalle y en general se introducen muy poco los medios tiene una ligera caída en medio agudo de esta forma también contaminan muy poco los medios y las voces aunque sean femeninas se vuelven muy poco gritonas no caen en sibilancias así que por lo general nos dan un muy buen detalle en agudos siempre de una forma cálida y muy disfrutable en todo momento en cuanto a los medios de estos si manarias son los medios que para mí junto con la escena es uno de los puntos fuertes del auricular vamos a tener muchas capas de información en estos medios y nos van a transmitir un detalle la verdad es que excelente para este rango de precios tenemos unos medios que están muy poco contaminados tanto por el agudo como por el grave son muy transparentes y tanto las voces como el propio instrumental lo dan de forma detallada y muy precisa en cuanto a los graves de estos área tenemos unos graves la verdad es que en su justa medida si eres un bass head y buscas una gran pegada en grave para escuchar géneros como la electrónica el rap o el hip hop así que te recomendaría otro tipo de auriculares como los audís por ejemplo los lc2 classic porque no tienen tanta extensión en grave pero para la gran mayoría de géneros tiene un grave más que suficiente y sobre todo que se integra muy bueno en la escena y lo mueve todo muy bien tiene una buena transición al subgrave también así que por lo general tanto agudos como medios están muy bien representados y apoyados siempre en todo momento por el grave que envuelve muy bien toda la escena y nos da una sensación tanto de grave como de subgrave excelente para mí estos ifiman area son uno de los modelos más interesantes dentro de la gama de ifiman nos encontramos con un auricular que nos permite tener una experiencia de gama alta pagando bastante menos que los modelos superiores y en general nos ofrecen un sonido muy transparente muy compatible con muchos géneros musicales distintos y que no pincha en ninguna de las frecuencias por lo general vamos a tener una experiencia prácticamente excelente con cualquier género y es un auricular muy cómodo que podéis llevar durante horas y disfrutar de vuestra música favorita con él pues nada hasta aquel vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo y y y y y y Gracias.